Hola que tal amigos, se llama Minosa, nuevo video de Beto el Futbolero, en esta ocasión seré breve y rápido, solamente para comunicarles que las Águilas de la América se harán de los servicios de Nicolás Castillo, este jugador que fuera de los Pumas y del Benfica estaría llegando a las Águilas de la América aproximadamente en esta semana y las Águilas desembolsaron aproximadamente 12 millones de dólares, nada más por este Nico Castillo a esperar que resurja y que meta muchos goles con las Águilas de la América y el ansiado bicampeonato, y ustedes que opinan amigos, creen que Nico Castillo la va a romper con las Águilas?